¿Qué es el Gobierno del Estado? Nosotros sentimos que es el Gobierno del Estado quien debe hacer la valoración, quien debe contrastar la ley y la norma con la aplicación, quien debe valorar qué avances han tenido y en qué rutas específicamente ha habido renovación de unidades y todo lo demás. De parte del Universidad de Guadalajara nos mantenemos observando el tema por un lado y por otro lado al pendiente de que se cumplan los compromisos que se hicieron cuando se realizó la marcha y que tienen que ver justamente con la mejora de las condiciones. Otras que han avanzado pueden recibir la autorización y las otras deben de asumir los compromisos y empezamos a cumplir.